Desde el equipo de prensa y comunicaciones de la Alcaldía de Cogua queremos contarle a toda la comunidad que desde este primero de mayo estaremos adoptando nuestro nuevo Manual de Identidad Visual en cumplimiento de la Ley 2345 del año 2023. La Ley Chao Marcas de Gobierno nos pide adoptar un Manual de Identidad Visual en el que se le dé protagonismo a uno de los símbolos del municipio y como colores institucionales se tomen los que estén dentro de la bandera o escudo del mismo. En el caso de nuestro municipio hemos elegido darle el protagonismo a nuestro escudo unido al texto Alcaldía de Cogua. Como colores institucionales hemos tomado el azul y el verde de nuestra bandera utilizando como complementarios los colores del escudo de nuestro municipio. Para conocer a mayor profundidad nuestro nuevo Manual de Identidad Visual te invitamos a consultar nuestra página web www.cogua-almedio.gob.co De igual manera te recordamos que a través de nuestras redes sociales estaremos compartiendo más detalles de cómo realizamos la construcción de esta nueva Identidad Visual de la Alcaldía de Cogua. Para finalizar es importante recordar que el Manual de Identidad Visual y la Marca Territorio son dos procesos totalmente diferentes. Para la construcción de la marca Cogua estaremos trabajando de la mano de toda nuestra comunidad de Cogua en los próximos meses. ¡Gracias!